hola amigos de youtube hoy les voy a traer en este vídeo una pila de sal con algunas características especiales y quiero hacer mención ya que esto es una modificación que hago a una pila de sal que está en el canal de mi gran amigo terrazo ocultor que lo pueden ver aquí ahí van a encontrar montones de experimentos muchos y muy muy entretenidos y muy útiles él estuvo experimentando con esta pila de sal y tiene hecho un vídeo y bueno yo le apliqué algunas pequeñas modificaciones para hacerlo más portable digamos y por eso es que vamos a hacer esta batería digamos o pila de sal que tiene bastante bastante potencia casi similar a una pila cómoda para ello vamos a necesitar un ánodo de magnesio el ánodo de magnesio viene dentro de los termotanques para protegerlo de la alcalinidad del agua se va consumiendo esto es parecido al aluminio pero es magnesio esto es largo tiene aproximadamente un metro y yo lo fraccione en tres o cuatro pedazos para hacer cada uno hacer una pila esta fila nos va a estar dando 1,2 volt contrariamente a las placas de cobre y aluminio que dan 0 50 volt o 0 75 esta da casi el doble este es un descubrimiento al menos que aportó el terrazo motor y bueno y yo le voy a hacer la modificación que vamos a ver ahora vamos a necesitar tres o más pedazos de esto yo hago tres porque con esto saco 4 vol más de 4 vol entonces es suficiente ya pero se puede poner 4 5 6 en serio para lograr lo que uno voltaje que uno desee vamos a necesitar tres pedazos de estos esto es lo que sobró vamos a necesitar un tubo de cobre tubo de cañería de cobre para poder fabricar una lámina de cobre abriéndolo yo ya le voy a hacer un acercamiento para que lo vean bien abriéndolo logramos hacer esto vamos a necesitar tres tres servilletas de papel agua con sal y un poco de hilo y cosas una tijera o algo así para trabajar pasamos a la construcción aquí pueden observar el tubo de cobre en el cual con una moladora le echo una ranura y luego con unas pinzas lo abro para obtener algo así una especie de canaleta que me va a servir para contener el electrodo de magnesio este es el trozo de ánodo de magnesio que va a ser el negativo de nuestra pila yo le hice un agujerito ahí en la punta un taladro como dicen algunos para después poner un tornillo y poder enganchar los cables de salida porque si no no hay en donde agarrar esto en sí ya es la pila pasamos a la construcción vamos a tomar la servilleta de papel la vamos a doblar en la mitad y luego en la otra mitad para hacer cuatro vueltas la vamos a poner aquí sobre la canaleta esta que habíamos hecho y sobre ella vamos a poner el ánodo de magnesio o nuestro electrodo negativo y una vez que tengamos ya esto hecho simplemente con puede ser con cinta con alguna bandita elástica o en este caso con hilo para no buscar otras cosas tengo un hilo a mano vamos a atar esta pila nos va a proporcionar 1,2 volt a 1,4 volt lo que vamos a hacer ahora es hacer dos más yo ya las tengo hechas aquí para poder ponerla en serie para poder ponerla en serie y ya tenemos nuestra batería casi lista solo hay que hacer los puentes ahora cada una de estas partes se va a comportar como una pila individual como si tuviéramos una pila común para lograr mayor voltaje las vamos a conectar en serie para ello vamos a tomar para ello vamos a tomar en la primera el tornillo que tenemos y vamos a considerar que es el negativo general lo vamos a dejar ahí luego el positivo o sea la parte de cobre colocaremos una pinza cocodrilo y lo vamos a unir con el negativo de la otra donde esta el tornillo para hacer la serie con otra pinza tomaremos el positivo de esta y lo unimos con el negativo de la otra de la tercera que nos queda de esta forma nos va a quedar en una punta libre un negativo y el cobre en la otra punta que va a ser nuestro positivo ya de salida vamos a conectar el positivo aquí y el negativo en nuestro negativo como ven el voltimetro acusa 0V ya que nuestra pila aún no está en marcha están los elementos pero falta el electrolito que va a ser el agua con sal que tenemos aquí aquí es medio vaso de agua con una cucharada de sal mas o menos sal fina y ese será nuestro electrolito ahora con una jeringuita cargamos esta jeringa descartable de de colocar inyecciones y vamos a embeber todo el papel que tenemos aquí que nos sirve de aislante entre un entre un electrodo y el otro solo que tenemos que hacer es humedecer ligeramente el papel aún sigue marcando cero y ahora cuando apenas comience a mojar la última pila se va a cerrar el circuito y comenzará a marcar 4 vol con 17 nos está marcando en este momento y hemos usado solamente 8 centímetros cúbicos de agua para los tres componentes 4 vol con 17 con estos tendremos ya que tener cuidado ya que si le conectamos un led aquí lo va a quemar porque si lo conectamos directo lo va a quemar para eso tendría que sacarle un cuerpo para poder conectarle algo ahora vamos a ver las utilidades que nos va a dar esta pequeña batería antes de pasar a ver las utilidades vamos a leer los saludos correspondientes a este vídeo y para las personas que han comentado primero en vídeos anteriores ellos son Nicolás de la Torre de Río Cuarto provincia de Córdoba y Brandol Osvany de Chipalcingo México supongo que es México pero me suena y para Facundo Villalón de Rufino Santa Fe también vecinos a la provincia de Córdoba aquí en Argentina para ellos vaya un saludo especial del canal El Angelito y del mío propio aquí vamos a probar ahora un solo cuerpo lo tenemos separado del otro nos está dando 1,38 o sea superior a una pila recargable que es 1,20 acá tenemos 1,38 o sea que esto equivale lo mismo que una pila una pila común esa de linterna ahora vamos a ver si que es lo que podemos hacer marchar con esto aquí tengo un reloj a pilas un reloj de cuarzo que trabaja con una pila común de 1,2 bolos 1,5 nosotros se la vamos a sacar ahí está en marcha el reloj vamos a sacarle la pila y el positivo en el positivo de la pila y ahí pueden ver el reloj funcionando perfectamente el reloj ya fue controlado no hay ni atraso ni adelanto porque el oscilador interno que tiene funciona siempre a una misma frecuencia y entonces siempre aunque la pila esté gastada salvo que ya no ande más va a seguir funcionando este mismo led que ustedes ven acá yo lo tuve en prueba más de 24 horas y siguió exactamente con la misma intensidad y el mismo voltaje a pesar de que ya el papel se había secado seguía generando la misma energía que generó en un principio o sea que 24 horas asegurada pero no se puede durar más días quizá este lo voy a dejar varios días para para ver cuánto cuánto dura acá yo tengo una lámpara portátil que se utiliza para lectura las pilas están flojas y bueno amigos esto ha sido todo por este video espero que haya sido de su agrado después cada quien podrá modificarlo a gusto y placer de cada uno tiene muchas variantes es muy útil para las clases de ciencia en las escuelas recuerden darle algún me gusta si de verdad fue de su agrado este video y suscribirse que eso ayuda a mantener bien posicionado el canal recuerden que aquí en canal del angelito van a encontrar muchos más videos para experimentos caseros trucos de magia de física química y todas esas cosas que van dando vuelta por internet amigos será hasta que nos veamos